¿Dónde pensás sacar más votos? En San Lorenzo. En San Lorenzo. En San Lorenzo. Creo que la columna vertebral va a ser San Lorenzo, Capiatal, Luque. ¿Está reñida San Lorenzo? Sí, somos cinco precandidatos a San Lorenzano. Bastante interesante. La ciudadanía tiene bastantes opciones. Y seguro dentro de la oposición también vamos a tener... Yo hoy te hablo de cinco precandidatos colorados de San Lorenzo. No estoy interiorizándome de la oposición quienes van a ser candidatos a diputados del Partido Liberal y de los partidos de izquierda o los otros partidos. Es decir, ya habrá tiempo para preocuparse sobre eso. Sí, hoy... Hoy es la primera etapa, es una cuestión interna. Hoy estamos más metidos en lo que es la parte de nuestro partido, el Partido Colorado. Y estamos realmente día a día peleando desde arriba para abajo. Yo te pregunté, pero como la audiencia rota, ¿qué pensás de las encuestas? La última de Ati no hizo favorable a tu figura. Gustavo, vos estás en la prensa y si me sientes en algún momento, Ati, alguna encuesta acertó. Y la verdad que yo no recuerdo una así. Así mismo. Esa encuesta creo que fue una de las primeras que se hizo y ellos hicieron de senador a nivel nacional y creo que hicieron de diputado capital y diputado central. Bueno, no le doy mucha importancia. Obviamente, como parámetros tenés que tener, tenés que fijarte cuál fue su metodología. Por lo que me fijé, en lo que me pasaron, el margen de error muy alto. Una encuesta seria no puede tener un margen de error de más de 10, 12 por ciento. Así hablar de su margen de error. Ah, no, eso es mucho. Es muchísimo y los indecisos también eran muy altos y no sabemos responder a bastante alto. O sea, evidentemente, una encuesta al hacer un tiempo demasiado antes, porque falta demasiado tiempo todavía para la elección, no creo que dé lo que es la realidad.